Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa si es que estoy violando a nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Mira, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y devuelveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Estar es un laberinto y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partir Con un reto no se tapa el sol Y me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Mi vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Estar es un laberinto y las noches me saben Las tardes son un laberinto y las noches me saben Las noches son un laberinto y las noches me saben A puro dolor De vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Y cariño mío, sin ti yo me siento vacío Estar es un laberinto y las noches me saben A puro dolor Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa si es que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo que te quiero decirte no Yo me estoy muriendo, muriendo por verte Y agonizando, muy lento y muy fuerte Y vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto y las noches me saben Y vida Devuélveme tus fantasías Mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto y las noches me saben A poco de dolor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias